El actor reflexivo, estudioso de la naturaleza humana, que imita de manera constante cualquier modelo ideal por imaginación y memoria, será siempre el mismo en todas las representaciones y siempre perfecto. El cuerpo, como expresión de los sentimientos de unos textos que en el fondo no son más que papel, materia escrita que nosotros tenemos que convertir en expresión viva. ¡Ay, qué bonita la rectorita! Esa ha sido mi lucha todos estos años, eso que se llama una carrera, tal vez porque para muchos somos como galgos corriendo detrás de un conejo, basta con el contenido, ¡el dinero, la fama, la perfección en el oficio! A mí me bastaría con ejecutar mi oficio sin tener que estar pendiente del teléfono, del casting, en la cita con el cretino de todo. Pero parece que hoy ya no se puede vivir sin contrapartidas banales. Digo, pues ¿para qué sirven tantas teorías escritas con tanta lucidez sobre un ideal que nunca se cumple en cotidiano? No, ya no se trata de experimentar, sino de ser fieles a los maestros del presente, del pasado, a través de una práctica constante donde la palabra dignidad no sea tomada impunemente a cachumbre. ¡Oh! Muchos de los actores que aparecen en las series televisivas, clónicos, fantasmas, de otras series, de otros países, no serían capaces de enfrentarse a un escenario vacío, a buscar y los pliegues del sentido en un texto. Experimentar ese vacío que se le produce en el cerebro cuando vas a salir de cena, sabiendo que ahí, al otro lado, hay un público vivo ante el cual no vas a poder repetir tu parte si hasta te sale como el culo. Y solo si su agente les dice que tienen que apoyar su prestigio con alguna producción teatral, se monta una singular operación de ser posible una comedia clásica, Shakespeare, por supuesto, tiene puntos añadidos, o una comedia que tenga un personaje para sus atributos físicos. ¡Júntese a un director de prestigio, un reparto que lo arrope, y un diseñador de moda, lo que unido a una correcta promoción, no olvidemos las páginas de los suplementos culturales, nos producirán el coctel adecuado! ¡¿Qué tiene eso que ver?! Por las reflexiones de look, de acto, de canto, de barba... ¡Ay muchachos, no digas grandes, eh! El teatro es un arte para divertir, y toda esa sarta de majaderos empeñados en escenificar sus puñetas mentales, lo único que hacen es echar a la gente de los teatros. ¿Para qué voy a hablarles de placer, de pasión, de búsqueda? ¡No, no, no! ¡Eso se queda para cuatro muchachitos que están empezando, y no tienen que vivir del negocio porque seguro viven con sus padres! ¡No, no, no, no! ¡Esto ya no, ya no tiene solución! Ni foros independientes, ni cooperativas imposibles, ni idealistas esperas del proyecto soñado, ni transformaciones que nunca sucederán, o mercado, o marginación, o locura, o santidad. ¡Ah! Digo, para un pildón, ¡qué fácil es darse! Desarrollar su oficio, su posible arte, en la soledad e intimidad de su estudio. Me acuerdo de Rodko, pienso en mis pinturas como dramas, las formas del cuadro son los intérpretes. Han sido creados por la necesidad de un grupo de actores que pueden moverse sin impedimento, ejecutar sus gestos sin vergüenza. La herramienta más importante que el actor utiliza en su práctica constante es la fe, en su capacidad de producir libros cuando se necesitan. Bueno, pero la pintura es un arte individual, y el teatro adquiere toda su grandeza en el trabajo colectivo. Perdón, es que esta palabra ya no se puede utilizar, ¿no? No, no, no. Para muchos es antigua, surgida de un sueño imposible, en los actores del mayo del 68, y por lo tanto erradicada de cualquier vocabulario del pensamiento neoliberal. Acercarme a la interpretación para comunicar sentimientos ha sido mi neta, mirando a los demás en el escenario o en la calle, hasta que alguien me preguntó, Oye, 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 ¿para qué sirve lo que hacen? ¿Tienen sentido los actores en un mundo que solo valora lo útil para la producción? Producir dudas, placer, espanto, decepción, reflexión, bueno, aburrimiento, ¿Puedo interesar a mucha gente si somos fantasmas de un pasado que se resiste a desaparecer por la mala conciencia de unos pocos? ¿Ya estoy solo? ¿Qué batido? ¿Qué insensible soy? ¿No es de admirar a este actor que en una ficción pueda dirigir a placer el ánimo? ¿Qué así agita y desfigura el rostro, vertiendo lágrimas de sus ojos de la voz y todas sus acciones encaminadas a lo que quiere expresar? ¿Y todo esto para nadie? ¿Por égoda? ¿Qué insensible? ¿Qué así llora sus infortunios? ¿Qué no haría si tuviera los tristes momentos de dolor que yo tengo? ¿Inundaría el teatro con lágrimas? ¿Y turbaría cuando osnochecen? ¿Llenaría de temor al culpado, de desesperación al inocente, al ignorante de confusión? ¿Qué sorprendería la facultad de los ojos y de los hijos? ¡Si, se nota! ¿Lo que los doctores somos los porteros que los entime a vos? Y por eso piezas de los prodigaleras, que cada vez están más cerca de ser armados, por hábiles mercaderes, que por obligados artistas. Ahí aparece la sagrada utilidad de la taquilla, vírgen aeroníf sk musik Si se vendiste el producto con la santa eucaristía de una buena taquilla, se acabaron todos los males. Aquello sí tiene valor. Ya pueden perdonarnos la vida, aunque hagamos de simples marionetas para los teatros de estos estúpidos para espectadores banales. ¡Santa taquilla de los de Zampa! ¡Santa popularidad de los deprimidos! ¡Santa basura de las ondas! ¡Santa virtud del populismo infame! ¡Santa arrogancia de los especuladores escénicos! ¡Santa crítica de los oficiantes autistas! ¡Santa vergüenza del éxito exportado! ¡Santa depresión de los actores desempleados! ¡Santa negación de los autores nacionales! ¡Qué inmenso territorio para canonizar vírgenes actuales!